Odio de por qué tanto te lo pido Odio de por qué tanto te lo pido Odio de sin menos de inclemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Odio de por qué tanto te lo pido Odio de sin menos de inclemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencida Que me amaste sabor con insistencia Quiero ser presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Oh querido Quiero ser presente de acuerdo De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Oh querido Oh querido Oh querido Oh querido Oh querido O querido